Bueno, hay varias personas que me han preguntado acerca de cómo recibir sus pagos porque están retenidos sus pagos de las estrellas, de sus directos. Entonces, esto podría solucionar su problema. Hay que enviar un formulario, el cual es este de aquí. Y este formulario nos permite afiliarnos a Facebook, ya que Facebook es una empresa, o por lo menos lo que es Facebook Gaming, es una empresa estadounidense. Y como muchos han de saber, hay que declarar ganancias o impuestos en cada país. ¿Para qué se declaran impuestos o para qué se declaran ganancias? Pues para que el gobierno sepa que no estás malversando fondos, que no estás ganando dinero de una forma ilegal, y que estás ganando cierta cantidad de dinero a partir de cierto servicio o de ciertos productos que tú manejes o vendas. Entonces, es básicamente lo mismo, pero para Estados Unidos. Tú vas a recibir dinero de Estados Unidos siendo extranjero. Entonces, hay que declarar, bueno, Facebook tiene que declarar ese dinero que te va a pagar a su gobierno, en este caso los Estados Unidos. Facebook le tiene que decir al gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? Mira, yo le estoy dando tanto dinero a mis colaboradores o a mis streamers de mi plataforma de Facebook Gaming. No estoy utilizando o no estoy ganando cierta cantidad de una forma ilegal. Entonces, Facebook Gaming exige o pide a los creadores de contenido, a los streamers que llenen este formulario para que Facebook lo mande directamente a quien corresponda. Eso no nos interesa a nosotros. En realidad, lo que interesa es que, perdón, que este formulario esté bien requisitado. Aquí tengo la versión en español. Ahorita lo voy a explicar cómo tienen que llenarlo. ¿Cómo encuentro este formulario? Este lo tienen que mandar así en el original, en inglés. Vamos a nuestra página de Facebook Gaming y le damos clic del lado izquierdo donde dice Herramientas de Publicación. Después en Panel para Streamers. Nos va a abrir aquí el panel donde Billy Boy no es mi página, sino esta de acá. Bueno, entonces, ya está inactiva. Nos vamos del lado derecho, aquí abajo, donde dice Cambiar configuración de estrellas. Le damos clic. Esto sí ya configuraron sus estrellas. Si no, pues vayan al otro video que tengo aquí en el canal, donde les explico cómo llenar, cómo configurar sus pagos. Después de aquí nos vamos al lado izquierdo, donde dice Configuración de pago. Administrar cuenta, del lado derecho. Aquí ponemos nuestra contraseña de Facebook. Y nos vamos a Configuración de la cuenta. Aquí está el formulario. Dice, sube el formulario W8-Bend. Y es este que tenemos acá, W8-Bend. Entonces, aquí permite la descarga. Este lo descargas. Y cuando lo tengas listo, lo subes aquí. Ahorita les explico cómo lo vamos a llenar. Nos vamos a la versión en español. Y aquí nos dice, pues, algunas cosas. Está un poquito mal traducido. Lo encontré por ahí. Tiene algunos conceptos que no corresponden o no deberían corresponder. Pero básicamente, para no revolvernos tanto, esto de aquí arriba nos dice, si eres residente de Estados Unidos, o eres naturalizado de Estados Unidos, no es necesario que llenes este formulario. Este formulario es para extranjeros. Y ya, o sea, esto no tienen que leerlo. No es necesario. Nada más tengan en cuenta eso. Si son mexicanos, salvadoreños, etc. Otro país que no sea Estados Unidos, tienen que llenarlo. Lo único que vamos a llenar es la sección número 1. La sección 2 y 3 no son necesarias para nuestro propósito. Entonces, sección 1 dice, identificación del propietario beneficiario. En el número 1 dice el nombre del particular, que es el propietario beneficiario. Acá está en inglés. Es el mismo espacio. Lo pueden llenar en línea, si así lo desean. O pueden abrir su editor de PDF. Y ahí también lo pueden llenar. No necesitan imprimirlo para llenarlo. Sí lo van a imprimir, pero al final. Y ahorita les voy a decir por qué. Luego dice, este país... Bueno, aquí su nombre completo. El dueño, quien va a recibir los pagos, les aconsejo que sea el dueño de la cuenta bancaria. Si tú eres menor de edad y pusiste la cuenta de tu papá o de tu hermano, pues tendrá que ser el nombre de él o de ella. Completo. Luego dice, país de ciudadanía. El país donde vives. Domicilio de residencia permanente. Calle, número de apartamento, suite. Toda su dirección postal. Su dirección. No sé, calle X, colonia tal. No sé, municipalidad. No sé cómo se maneja en su país, pero ustedes sabrán cómo poner su dirección. Luego dice, ciudad o pueblo, estado o provincia. También aquí incluye código postal, si corresponde. Y también su país. El mismo. Tiene que ser el mismo. En el 4 y el 5, también les pide... No, 4 les pide dirección, pero únicamente si es distinta a la anterior. La primera es donde viven. Esta del punto 3 es la dirección donde viven, donde habitan. La dirección 4 es la dirección donde les llega su correo postal. Es decir, yo me imagino que pues si les va a llegar algún correo postal, les va a llegar acá. Pero de todas formas tienen que determinar la dirección donde viven. Es decir, que si yo vivo en una calle donde no llega el correo, voy a ponerla aquí en el 3. Pero si le pedí de favor a un familiar que me recibiese mi correo postal, pues esa dirección, la de mi familiar, la voy a poner aquí en el 4. Y lo mismo el país. Luego el número 5, el número 6, el número 7, no lo vamos a colocar porque normalmente no tendríamos esa información si no somos residentes norteamericanos, si no vivimos en Estados Unidos. Los números son números de identificación de contribuyentes, es decir, como el RFC aquí en México. Entonces no lo tenemos, no es necesario ponerlo. Aquí no vamos a poner nada, aquí tampoco. Y aquí tampoco. Aquí sí vamos a poner la fecha de nacimiento, el punto 8. Siguiendo el formato de mes, día y año. Es decir, que si yo nací en enero, voy a poner 01, guión, no sé, el 03 del año 2000, guión 2000. Así, con ese formato. Primero el mes, luego el día, luego el año. Bueno, tengan mucho cuidado con eso, no va primero el día como normalmente lo hacemos en otros países. La sección 2 no la vamos a tocar, así se queda. La sección 3, aquí es donde ya van a tener que imprimir este documento. Esto de aquí, el último punto, lo va a llenar Facebook o lo va a llenar la persona calificada en enviar este documento al gobierno de Estados Unidos. La fecha tampoco la pongan porque la fecha la va a poner esa persona también. Es la fecha en la que envía el documento. Lo único que van a tener que hacer es firmarlo. Lo imprimen, lo firman, lo escanean y lo suben aquí en su Creator Studio, donde habíamos quedado, donde dice Tags Information. No se subió ningún archivo, le dan aquí en Subir y listo. Lo demás, pues ya deberían de tenerlo configurado. Y si no, vayan al otro video. Les dejo en la descripción el link para la versión en español. Y ya saben, la versión en inglés está aquí, en su mismo Facebook. Muchas gracias.